Un usuario de la EPS Emsanar que dio positivo para COVID-19 y que elabora en una empresa en la ciudad de Buga da a conocer su caso porque para él la atención que ha recibido no concuerda con la necesidad presentada. Diego Fernando hacía habló vía telefónica con William Hurtado Loaiza. Mira, el caso mío es que tengo, presento un cuadro de gripa, de fiebre, el día 6 de noviembre. Llamo a la entidad que tengo como EPS que dejen sanar, Hospital Divino Niño. Reporto, me dicen que tomaron todos mis datos que me van a tener en cuenta para la posterior prueba. Me pasa el día sábado, yo me hago una prueba particular en sangre para que sea más seguro porque pues en mi casa habita una persona de la tercera edad que tiene 84 años y mi hermana que es obesa. El día me hago esa prueba, me da la negativa, pero el médico de la empresa me dice que esa prueba no sirve por lo que está muy reciente, apenas estoy presentando síntomas. Entonces de nuevo llamo a la EPS en Sanar, Hospital Divino Niño. Me comunico con una niña allí, me dice que no parezco con ningún dato en ninguna parte. Yo le dije, ¿cómo así? Yo llamé desde el viernes. Me dicen que no, que no figuro. Yo le digo, bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento de hacer vida? Me dice que me van a mandar para que me hagan la prueba. Sí, como me hacen la prueba el día siguiente. La niña que me realizó la prueba en ISOPAP, me dice que, me pregunto por los resultados, me dice que los resultados salen dentro de dos días. Yo sigo aislado, me mandan a cetaminofén y un suero, pero día a día los síntomas van creciendo con una tos frecuente que aún la tengo. Ahogado, fiebre, dolor de cabeza, diarrea. Pero no hay ningún tipo de acompañamiento. Llama a uno al CIAO, no le contestan. Llama a uno la línea de atención para el usuario. No contestan. No volvió un médico a llamarme. Ningún tipo de médico se comunicó conmigo a ver cómo seguía mi situación. No hay un acompañamiento médico como tal. Son 14 días de aislamiento. Hoy estoy cumpliendo los 14 días y como ustedes pueden observar, pueden escuchar, todavía estoy ahogado. La prueba salió hace una hora. Me llamaron a decirme que ha salido positivo. Hace una hora. Desde el 9, 10 de noviembre que sucedió. Me acabó la prueba. Diego Fernando, además de lo que nos acaba de contar, ¿se tomaron las medidas, el aislamiento de las personas que viven con usted, el cerco epidemiológico o qué pasó? Pues eso lo tomamos aquí internamente. Los protocolos de seguridad ya van a cabo. Yo estoy ahí al lado de mi habitación desde ese día. Todo se lleva como debe de ser, pues, cumpliendo con los protocolos. Humigración, lado de manos, tapabocas. Distanciamiento de dos metros. Pero el acompañamiento como tal de la EPS, a la cual yo soy, yo pertenezco, no hay. Esta es la hora que yo necesito una cita. A esta hora ya no me la dan. A las 3 de la tarde ya nadie contesta. Mañana insistir que me den una cita para que me valore el médico porque esta persona me ha quitado. Para que me recete. Para que me envíe más incapacidades desde el caso. Pero ahora, a pegarme yo un teléfono y a esperar que me den respuesta alguna. El acompañamiento no lo hay. Frente a esta situación, ¿cuál es la observación que usted hace, Diego? Si bien es cierto, las autoridades han promulgado que están atentos a todas las situaciones y que cualquier necesidad, pues ellos responden a la misma. Mire, con este caso que me está sucediendo a mí, ¿yo qué puedo determinar que es una mentira? Que la salud, hablo por Buga porque esto sucedió en Buga. La salud en Buga es una mentira. Todos los protocolos que salen todos los días a las calles están en una mentira. Que se gana usted con aislar a todo mundo, con cerrar bares y de todo, bueno, ¿qué hay que hacerlo? Me parece muy bien. No estoy en contra de eso. Pero mire, es un caso mío. Cualquier otra persona irresponsable se siente bien a los ocho, cinco o seis días. Dice, no, yo me tengo que arrastrarme en mi comida, tengo que ir a trabajar. Se olvida de que está pasando por un cuadro de COVID-19. Se va para la calle a contagiar a todo mundo. ¿Por qué? Porque el acompañamiento médico no existe.